¿Qué es eso? Hola unos Con mucho cariño para mi amiga Patri Patri Mi amiguito truchillanito, así lo conozco hace mucho tiempo Para Zurdito y la Marina Tefi en el cielo, claro que sí Para Tutti, oye que rico Así Para Rosa Y para el Oasis Para ti mi amor Hoy yo descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que en tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorecito Si eras el dueño de todo mi corazón Ay, 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 mi corazón Oye que rico, y un pasito sensual Petito Silva, vamos chicas Porque rompiste, así Ahí, patripatri Para la madera de ti, en el cielo Ay, 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 sin corazos Ay, 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 sin corazos Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de tu dignito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? Yo soy un hijo de tu colegio Maldito el día en que me rompiste Mi corazón Maldito el día en que me rompiste Maldito el día en que me rompiste Tranquilo, 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 tranquilo Seguridad del escenario Ahí, 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 ahí Se viene el éxito La gente de Trujillo Y somos Abrazura Vázquez Sapi Vega El amor de tu vida Sí, sí, señor Porque tú goza conmigo Y tú goza contigo Así me chito sirva Córtala, córtala Qué bonito que estaba Extraño tus besos Extraño tu voz El calor de tus brazos El calor de tus brazos Cómo le hice a mirar No te puedo olvidar Alimenta mi ser Cómo se puede vivir Cómo se puede vivir Si me faltas tú Esta es mi amor Y que siento por ti Están muchas cosas que me harán feliz Esta es mi amor Y que siento por ti Y que estas muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Todos mis sueños Todas mis ilusiones Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Todos mis sueños Te daré mi vida Te daré mi amor Voy a ver rico Y un saludo muy especial Para mis hermanos Manuel Vega Eduardo Vega Chacaloncito Y Carmen Cruz Claro que sí Y somos Cristiano Oqueza Como nos convencimos Grande sí Semi Vega Eduardo Vega Manuel Vega Y decimos Carmencita Cruz Sí, sí, sí Somos Esta es mi amor Y que siento por ti Esta es mi amor Y que siento por ti Esta es mi amor Y que muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Todos mis sueños Toda mis ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Toda mis sueños Toda mis ilusión Toda mis sueños Toda mis sueños Toda mis sueños Que me irán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Todos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños Todos mis sueños Toda mi ilusión Oye, Rosita Oye, Enrique Ya sea, Dancito Muchas gracias, muchas gracias De todos ustedes Un pequeño temida Con mucho Gracias por ver el video